Hola, soy Susana y estás en Scraphost Zaragoza. Antes de empezar a grabar este vídeo... No, antes de empezar a grabarlo no, porque lo estamos grabando. Antes de... Ah, conmigo que me ha salido antes. Antes de empezar con el vídeo, os voy a contar tres cosas. La primera. ¡Me he cortado el pelo! La segunda. La semana del 22 de abril. Yolanda se mea. La Yolanda del 22 de abril. La semana del 22 de abril, que es la semana del día del libro, porque es el 23 de abril San Jorge. Pues en Scraphost Zaragoza hemos pensado una cosa. Que si venís y nos hacéis un marca páginas, os vais a llevar otro hecho por nosotras. Claro, tiene que ser de aquí en Zaragoza. ¿Qué le vamos a hacer? Y la otra cosa que os quería decir, que quien se haya hecho una foto conmigo en Sitges, que me la mande por favor al correo, que está por aquí abajo, para ponérmelas en mi Midori. Bueno, ¿qué vídeo vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer el vídeo de la huella del mes de enero. Yo no sé por qué estos vídeos tienen menos visualizaciones que el resto, porque a mí me encanta hacerlos de un trozo de papel, simplemente, y una foto vamos a guardar un recuerdo. Y lo meteremos, como no, en nuestra supercarpeta de recuerdos, que ya va bien, ¿eh? Bueno, pues nada, que me dejéis comentarios, que nos sigáis en nuestras redes, pinceles de papel, mi caja de Pandora y Scraphost Zaragoza, en Instagram, en Facebook, en todos sitios. Bueno, un beso y vamos arriba, que empezamos. Bueno, pues esta es la foto que quiero guardar del mes de enero. Es una foto de mi hija, Sonia, y, jo, es que la vi supermayor en esta foto. Tiene, sí, aquí tenía siete años, ahora tiene ocho. Pero es que la vi supermayor y hace nada, o sea, era, espera, que os la voy a enseñar. Es que hace nada era así, y ahora es así. Pero, Dios mío, ¿cuándo ha cambiado, cuándo ha crecido esta niña? Es una pasada. Y a ella le encanta, pues, ponerse el pelito así, de lado, como si fuera modelo, además que tiene el pelo muy, muy finito. Y cuando le creció un poco, pues le encanta y le gusta mucho llevarlo largo. Entonces, esta es la foto que voy a guardar. Voy a usar como fondo este papel con este color que me parece precioso, que es de una colección de invierno, mirad, ves, es de pinitos por el otro lado, de Kaiser Craft Wonderland Collection. Y voy a usar esta parte aquí. Y luego del papel de carusel de Magic Holmes, Belle, o Belleza, que es un papel que ya he recortado todo porque son todas estas flores. Es un papel que la parte trasera es así, verdecito, y la parte delantera son todo flores dibujadas. Entonces ya me he pegado una palícica recortando flores. Y lo que quiero hacer es, os voy a contar la idea un poco así en general y luego os lo dejaré el vídeo un poquito a cámara rápida. Voy a hacer un círculo de flores. No las pegaré del todo para que tengan un poquito de volumen. Luego pondré la foto, el título con un abecedario. Voy a usar este sello de Sweet Moma, de la cámara de fotos, que la sellaré con Memento porque la voy a pintar con Promarkers. Y luego, depende de lo que vaya surgiendo, pues iré poniendo unas cosas y otras. Pero la idea primera es esa, ¿vale? Venga, pues os dejo a cámara rápida. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora mientras se seca la pasta de textura, ya estaría acabado el layout. Os voy a explicar un poco así lo que he hecho aparte de lo que os he explicado al principio. Pues le he puesto unos papelitos debajo para resaltar un poco más la foto, que son de una colección de cartabela de hace dos años. Tenía trozos por ahí, por eso os digo muchas veces que estos trabajos son ideales para gastar esos pequeños trozos que tenemos por ahí, que así solos no valen nada, pero luego puestos en conjunto, mirad qué cosas más bonitas podemos hacer. Bueno, luego le he echado Glossy Accents al objetivo y al flash de la cámara para que brille un poquito. He recortado este papel que era del mismo de cartabela, pero que llevaba así como triangulitos y parecían banderines como los que lleva aquí. Y este lo he puesto rojo por el colorcito rojo de los banderines. Luego le he puesto un poco de washi, debajo de selfie, de dos clases diferentes. Aquí he puesto otro por compensar un poquito y aquí. Luego le he escrito la crónica un poquito alrededor, ¿vale? Pues nada, simplemente pues eso, que no sé cómo ha pasado tan deprisa el tiempo, que se me va a hacer mujer en dos días. Y aquí abajo la fecha. Y luego para finalizar le he metido un poquito de pasta de textura de señora Granger, que me gusta mucho. Y nada más, y que ya tengo mi recuerdo de enero, por fin, en abril. Y el siguiente, pues nada, que será el de febrero. Y en marzo tengo un montón de recuerdos que quiero conservar. Entonces, me tengo que decidir por uno para hacer la huella y con lo demás haré mini álbumes. Esto es lo chulo del scrap, ¿no? Del scrap en... ¡Hala! Que se me caen todos los papeles por ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desastre! Que os decía que esto es lo principal del scrapbooking. Que no os cuenten cuentos, que el scrapbooking es esto, es conservar los recuerdos. Si quieres conservar muchos, haces un mini. Y luego de ese mini puedes seleccionar una foto para hacer un layout, por ejemplo. Así que este layout va a ir a mi carpeta con todo el resto. Espero que os guste, que me lo dejéis en comentarios, que le deis a la campanita. Y un beso a todos. ¡Adiós!